Tenemos un partido que era importante para nosotros, pero igual hay que levantar la cabeza porque quedan dos. Bueno, ¿los sorprendió el planteamiento táctico de los venezolanos? Sabíamos que iba a ser algo así, que ellos iban a querer meternos en su juego, a pegar un poco, y bueno, les salió al final. ¿Le faltó de pronto en las individualidades a Colombia que se notara un poco más? Como te digo, yo creo que Venezuela se robó en los espacios, nosotros no encontrábamos los espacios para poder generar esas individualidades, y al final perdemos este partido, pero como te digo, quedan dos para tratar de remontar esto. Además, siempre con Venezuela es así, ¿no? Apretados los partidos finales, ellos se juegan la vida contra Colombia. Sí, todos los partidos son así, ahora como te digo, ahora es recuperarnos y ya pensamos que va a ser Brasil.